El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción ha creado el Sistema de Recopilación de Información de Entidades Financieras, CDFI. Este sistema servirá para obtener información en línea y parametrizada de todas las entidades financieras reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. La Constitución Política del Estado en su artículo 333 levanta parcialmente la confidencialidad a las operaciones financieras en casos en los que se investigan fortunas y otros definidos por ley, presupuestos recogidos en el artículo 473 de la Ley de Servicios Financieros que permite a las autoridades públicas competentes que investigan actos de corrupción y vinculados solicitar todo tipo de información sin necesidad de orden judicial o requerimiento fiscal alguno. Lineamientos concordantes con los artículos 4, 19 y 20 de la Ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz. Cabe recordar que el Reglamento para el Requerimiento de Información en Procesos de Investigación de Hechos y o Delitos de Corrupción, contenido en la recopilación de normas para servicios financieros, regula la obligación que tienen las entidades financieras de dar cumplimiento a los requerimientos de información emitidos por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Actualmente, el procedimiento para recabar información del sistema financiero comienza con una solicitud escrita, realizada por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, dirigida a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que mediante circular, notifica este requerimiento a todas las entidades financieras reguladas, las cuales, una vez notificadas, remiten por escrito a este Ministerio la información solicitada. El problema radica en la demora para completar el circuito de solicitud y entrega de información a través de estos requerimientos, practicados de forma física, que en algunos casos se extiende a más de seis meses, un hecho que implica la necesidad de reiterar la solicitud una o dos veces más hasta que sea atendida. Considerando la demora antes señalada y los inconvenientes relacionados con tal situación, se ha hecho evidente la urgente necesidad de contar con información financiera de manera oportuna, confiable, verificable y actualizada, para respetar la confidencialidad en el proceso. El Sistema de Recopilación de Información de Entidades Financieras, IRIEFI, permite la transmisión parametrizada y segura de datos en línea para el procesamiento de casos vinculados con hechos y delitos de corrupción y la verificación de oficio de declaraciones juradas de bienes y rentas. El proceso de solicitud y recopilación de información del CIRIEFI se realiza respetando el principio de reserva y confidencialidad en todas sus etapas. El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción verificará previamente la identidad de las personas investigadas, solicitando información directa a las entidades financieras, enviando el requerimiento mediante la aplicación web, CIRIEFI. En cada entidad financiera, un funcionario habilitado para acceder al sistema revisará diariamente la aplicación web, a fin de conocer las solicitudes que se hubieran efectuado y verificar si la persona de quien se requiere información está registrada como cliente o usuario financiero, disponiendo de un plazo de 48 horas para responder de manera afirmativa o negativa. Si la respuesta preliminar es negativa, concluye el proceso para dicha entidad. Si la respuesta es positiva, la entidad financiera regulada dispondrá de 15 días hábiles para recopilar y cargar la información solicitada en el CIRIEFI. Una vez cargada la información debidamente respaldada, el funcionario responsable genera una respuesta final. La información recopilada será puesta en conocimiento del servidor público solicitante para el procesamiento que corresponda. Cabe aclarar que el proceso de solicitud y recopilación de información del CIRIEFI se realiza respetando el principio de reserva y confidencialidad en todas sus etapas. La implementación y funcionamiento del CIRIEFI permite alcanzar los siguientes beneficios. Posibilita la remisión de información al Ministerio de Transparencia de manera oportuna, reduciendo significativamente el tiempo que actualmente demanda esta labor. Reduce los gastos operativos en las entidades financieras, pues no se necesita remitir notas escritas, evitando gastos en papel, impresos, courier, archivos y otros, contribuyendo así al cuidado del medio ambiente. Y por sobre todo, se elimina el riesgo de que se vulnere la confidencialidad de la delicada información que se transmite. El ámbito de aplicación del CIRIEFI incluirá a las entidades financieras, a las empresas de servicios financieros complementarios que cuenten con licencia de funcionamiento, incluyendo al Banco Central de Bolivia, a las agencias de bolsa, a las sociedades administradoras de fondos de inversión, con excepción de las empresas transportadoras, de material monetario y valores, las empresas de servicios de pago móvil, las cámaras de compensación y liquidación, así como las casas de cambio unipersonales. Bolivia es el único país que cuenta con normativa que respalda la migración hacia el software libre, tal como lo establece el artículo 77 de la Ley de Telecomunicaciones, elemento que ha permitido la construcción y consolidación del CIRIEFI como una herramienta que fortalece las acciones del Estado en la lucha contra la corrupción. El CIRIEFI se constituye en una herramienta útil para lograr los objetivos planteados por el Ministerio de Transparencia Institucional y lucha contra la corrupción, pues permitirá que las entidades del sistema financiero a nivel nacional, reguladas, proporcionen de forma oportuna, actualizada, confiable, verificable y sistematizada la información que les sea solicitada. Por ello, agradecemos de antemano la colaboración y el compromiso de todos ustedes en la lucha contra este flagelo que tanto daño le ha causado al Estado Plurinacional de Bolivia.